Ahí está el ingeniero de audio acá. Romántico. Es romántico. Qué obvio. Ahí está el compadre. Ahí está. Ahí, bájale nada más. Ahí, así lo dejas. Que si no me pongo a bailar, güey, y luego... Ahí ya pego. Ahí está. Así es, Chaco. Bienvenido. Aquí estamos en esa TV, tu casa. Esta es tu casa, es tu espacio abierto para ti. Aquí con nosotros en esa TV, la presencia de Chaco de Vídeo. Muy buenas noches a todos ustedes. Aquí estamos en presencia en TV Azteca. El TV es... Ya nos quemó. Ya nos quemó. Ya nos quemó. Perdón. Es Nesa TV, tu casa. Ah, es Nesa TV, perdón. Nesa TV, estamos aquí en tu casa, Nesa TV, Ciudad de Izahualcóyotl. La mejor casa de la música, cumbia, bachata y todo lo demás. Así que, esta es tu casa, Nesa TV. Gracias, gracias por el apoyo y por darme la... Poder venir aquí con ustedes. Ah, pues eso es güey. Así que vamos a comenzar con la entrevista. Dime, ¿por qué el nombre de Chaco de México? Porque antes me gustaba mucho Bruce Lee. Y se me ocurrió ponerle por los... Por los Chacos que... Que... Que este... Que pegaban. Que pegaban. Porque me daban mucho estancas. Bueno, primero, antes que nada, a ver, respira, carnal, porque andas medio nervioso. Respira, haz de cuenta. Inhalas, exhalas. A ver, a ver, ahí está. Entonces, Chaco de México viene por los Chacos de Bruce Lee. De este que era mi ídolo, Bruce Lee. Y pues... Desde chamaco, pues andaba uno muy... Entrado con ellos y... Y por eso le puse Chaco, se me ocurrió. Casi que se me ocurrió nada más de... De chiripar. Ok. ¿Y de dónde es el Chaco de México? Yo soy del estado de Puebla. De Izúcar de Matamoros. Y pues... Radico en el estado de México ahorita. Y pues seguimos. Seguimos dándole trancasos a la música. Así es. Así que recuerden, el Chaco de México es de la ciudad de Puebla, de allá de Izúcar de Matamoros. Pues que bien, Chaco. Y dinos, ¿por qué el ritmo? Vamos, escuchamos ahí de fondito que era una bachata. O sea, ¿trabajas lo que es la bachata, la cumbia, la salsa? Es lo que estábamos platicando más y menos hace rato. Sí, fíjate que hace como unos dos años yo era, la verdad, yo era otro género. Era durandiense, pero como que ahorita como que ya bajó. Entonces me metí a lo de bachata y cumbia. Y como pues la verdad siempre empezamos por... ¿Cómo quisiera decirte? Yo creo que a todos, este... A todos nos gusta la música popular de México, ¿no? Y pues... Pues la verdad, será yo muy conviambero. Pero ahora ya... Me gusta de todo, un poquito. De todo, un poquito. Eso es bueno, fíjate que eso es bien. Y dinos, ¿qué tal de chamba para el Chaco de México? Pues un poquito, un poquito, un poquito. No hago tanto que digamos, pero sí, gracias a Dios, algo. No nos vamos a quejar. Pues es lo bueno, ¿no? De que haya chamba para el Chaco de México, ¿no? Ya ahorita... ¿Cuánto tiempo llevas ya como el Chaco de México? Llevamos como unos tres años. Ya profesionalmente hablando. Sí, este... Bueno, en Duranguense me puse el nombre de Chaco de México. Y ahorita en Cumbia le cambiamos el nombre a Julián Rodríguez, el Chaco. Pero pues es el mismo, Chaco de México. Es el Chaco de México. Así es. Directamente de la ciudad de Puebla, el Chaco de México. Así es. ¿Y por qué te dio las ganas de cantar bachata? Porque soy muy romántico. Y aparte compongo... Compongo canciones. O sea que tienes canciones de tu propia inspiración. Casi todas... Sí, sí, sí. Casi todas las canciones que... Casi todas las canciones que están en el disco. Casi todas son mías. Nada más esta canción que viene al principio, que estamos oyendo de fondo. Es de los socios, del ritmo bueno. Yo la oí con ellos. Y me gustó mucho y la canté. Pero casi todo lo que viene es mío. Todo es mío. Eso es bueno. Así es que vamos a escuchar el primer tema. ¿Qué te parece si escuchamos el primer temita para toda la gente? Para que vaya conociendo al Chaco de México aquí en esa TV. Así que le vamos dando la bienvenida a toda la gente. A Jesús López, a Sharon 21, al Gooby Pie, al Peruzzi. A toda la gente que está conectada con nosotros. También agradecerles a mis compañeros, al Soñador, al Mayín que estuvieron con nosotros el día de hoy. También al Guapachosín que ya se fue a dormir el chavillo. Se la rifa, se bastante viene. Así que ya está. Así compañeros, vamos a aventarnos el primer tema. Este tema que nos dice y suena más o menos así. Esto es algo de Chaco de México. Así que escúchenlo, disfrútenlo. Es el Chaco de México. Y este tema se llama... Cuéntale. 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 Este es el tema de Cuéntale. Cuando estés con el Cuéntale. Que no puedes dormir sin mis besos. Y que estrenan mis caricias de amor. Cuando estés con el Cuéntale. Ahí está para Jesús López. Dice gracias, está el maldito porque si duermes. Claro, cómo no. Ahí está para todos los mítas. Esta es la música del Chaco de México. Venga música, por favor. Esta música es cúpida. Que lloraba de tanto placer. Cuéntale. Cuéntale. Que tantas veces te diste el amor. No querías separarte de mí. Cuéntale. Cuéntale. Cuántas noches me pasó. Y que no te importaba el motor. Cuéntale. Cuéntale. Porque has una culpa de mí. Ahí está para Sonido Magia Digital. Ahí está para Campanita. Para el Cocorito. Cuéntale. Este es el tema de la música cubria del amigo Chaco de México. Este es el tema de Cuéntale. Es la música con sabor Ahí está para el Pablo 2013 USA Ahí está para el Game 3 Y me extraen mis caricias de amor Cuando estés con el buen mi talé Todo el mundo es mi vida y a mi mujer Manda nuestra vieja con tanta pasión Cuando estés con el buen mi talé En mis brazos te dicen que Me llorabas de tanto placer Cuéntale, cuéntale Que tantas veces reíste la voz No querías ser parte de mí Cuéntale, cuéntale Cuantas noches me pasó Así es que recuerden la presencia del Chaco de México La música cubre Cuéntale, cuéntale Y ahora no estás por mí Cuéntale, cuéntale, cuéntale Ahí está para el Tío Spermin Toda la organización del Tienda Blanco Como no Está vendida con nosotros el día de hoy Ahí está ese temita de Cuéntale De Chaco de México Para todos ustedes Así que vamos a seguir con la pequeña entrevista Aquí a lo digo Chaco A ver Chaco Te vas a ir para allá Porque la neta ya me cansé El día de hoy Ya la neta ya se ha acabado Con lo del día del niño El día de hoy Así que irnos Chaco Ahorita que presentaciones vienen Por aquí me pregunta Pablo 2013 ¿Cuántos son en el grupo? Somos Somos seis Seis aquí al lado Tengo a mi hijo Que él Es el Nio Es el Este Pues el que me viene respaldando Me toca Timbales ¿Cómo es? Timbales Este A ver Sí Esos micrófonos chinados Sabes Así estamos de promoción A ver Ahí está Ok Ahí está Vamos a darle dos, tres No No compadre Es de acá ¿Quieres más quien? Ahí está Más quien, más quien A ver Chaco Más quien por ahí Ahora sí que nos paramos mejor Porque la verdad El micro está como que A ver Así aquí tengo a Ahora sí que a mi junior Él es Rubén Rodríguez Él es Toca Timbales Y Pues ¿Quieres más?